Hola Isadora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te sientes ya de grabar o apoyar a Bárbara en este gran proyecto musical ahora? Claro, pues muy contenta. Mira, la verdad es que el compañerismo que se armó en esta telenovela, pues ustedes lo han reflejado al aire. Yo a Bárbara le tengo un cariño súper especial. Y pues bueno, es mi Dorisita. ¿Cómo no va a estar mamá allí apoyando a su Dorisita? Y pues aquí estamos. La verdad, el pretexto de reunirnos nuevamente, a pesar de haber pasado, desde el 17 de abril terminamos la telenovela, y ahorita que los vi, siento como si los hubiera visto ayer. Es impresionante. Entonces, te digo, está muy padre que nos hayan contemplado para hacer el pretexto de reunirnos. Y se habrá un gran papel que nos regalaste en Vivir de Amor y como bien dices, pues resultaste ser la mamá de la Doris, ¿no? Un personaje muy, muy padre. Sí, la verdad es que G, ¿qué les digo? Es un personaje muy relajado en cuanto a estos desgastes emocionales que de pronto tienen los villanos o los buenos que sufren, ¿no? De telenovela que luego me ha tocado hacer. Pero muy agradecida porque G es una castañuela que le da vida a todo el mundo. Y bueno, encontrar a su princesa, imagínate para ella, mucha gente pensaba en la historia que G se podría molestar ante esta situación, ¿no? Pero al final del día, el marido no sabía que tenía una hija, no es una mala persona. Y G siempre está como muy del lado de la justicia. Y para ella es una emoción increíble el saber que ahora por fin va a poder tener una familia. ¿Te imaginas lo que es eso? Entonces ya irán viendo y disfrutando en el proceso cómo G y Doris van interactuando para enseñarle modales y todas estas cosas que supuestamente tiene que aprender, que pues es lo divertido de la historia, ¿no? Justamente, ¿cómo te sentiste de darle vida a este gran personaje y la alegría de que muchas mamás pues están en búsqueda de y justamente el mensaje importante hacia esa situación? Sí, exacto, ¿no? O sea, yo creo que G es una persona muy congruente, muy justa, siempre del lado de la razón. Y no tendría por qué una vez ella averiguando que lo que tenía el marido con Doris, pues no era un amorío, ¿no? Era que la buscaba para procurarla porque quería acercarse a ella y no sabía cómo acercarse y decirle que tenía un hijo. Y G, que no se le atora nada, toma la iniciativa de todo y dice a ver, tú no puedes, yo lo hago. Y entonces por eso va, consigue lo de las pruebas, dice eso se me hace raro y empieza a atar cabos porque es muy lista la muchacha. Y de verdad eso para G está espectacular y para todas las mamás que de pronto tienen oportunidad de llenar, ¿no? Como estos espacios, porque a veces no podemos tener hijos por diferentes circunstancias, como G, y encontró a una buena hija a quien amar y ahora ya está muy contenta. Y finalmente pues invitar al público, ¿no? Para que no se pierda la recta final de Vivir de Amor, que ahí viene lo bueno. Ya saben que de lunes a viernes 4.30 de la tarde nos vemos por las estrellas en Vivir de Amor y si no la podemos ver, no importa. Yo muchas veces la veo en la noche, en repetición, la podemos ver en plataforma. Todos ustedes pueden hacer lo que quieran para poder ver Vivir de Amor. Les mando un beso enorme. G Corcuera. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Adiós, un beso grande. Gracias. Gracias.